Bueno, esta noche quiero agradecer que me haya aceptado la invitación a Octavio Martínez, candidato de la coalición por el Estado de México al frente, por el municipio de Catepec. Octavio, un gusto, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Carlos. Un saludo a tu auditorio. Contentos, satisfechos de lo que estamos haciendo. Es una campaña muy corta, 35 días. Mejor, ¿no? Para el caso de Catepec Complejo, cerca de 1.300.000 electores en 570 comunidades, un territorio de 189 kilómetros cuadrados, pero hemos recorrido buena parte de ella. Hemos tenido comunicación con muchos vecinos, vecinas, con universitarios, con jóvenes, con asociaciones civiles, empresariales, con grupos productivos, y han recogido satisfactoriamente nuestra propuesta. Quiero platicarte que en el caso de Catepec el principal problema es la inseguridad. Es el municipio más inseguro del país. Tenemos graves problemas de inseguridad. Los últimos nueve años ha sido gobernado por el mismo partido político y la inseguridad se ha incrementado. De toda suerte que la sociedad ha decidido cambiar. Hay dos alternativas que están en juego objetivamente, que es la de Morena, y no por su candidato a la presidencia municipal, sino más bien por la característica del proceso concurrente. Y la oferta que representa a tu servidor, que participo representando a la coalición electoral PAN-PRD Movimiento Ciudadano, quienes estamos ofertando modificar las cámaras de seguridad hoy instaladas, que no detectan rostros ni placas. Voy a ratificar el mando único con el gobierno del Estado, pero sí voy a ser muy exigente en términos de las fuerzas federales, que hoy están en Catepec. No solamente se limiten a hacer patrullaje, sino también se haga trabajo de inteligencia. Vamos a tener patrullaje aéreo. Vamos a instalar más cámaras de seguridad. Voy a continuar instalando alarmas vecinales. Hemos puesto mil alarmas vecinales, que nos han dado resultados, que han detenido a delincuentes que han inhibido y reducido índices delictivos. Y vamos a establecer nuevos programas, como el de recompensa, a quien nos dé información sobre delincuentes en Catepec o presuntos delincuentes. Voy a sugerir a la Dirección General de Reclusorios del Estado de México poder coadyuvar en su proceso de reinserción social. Ahora tienen una comunidad penitenciera muy amplia, cerca de cuatro mil internos, y su proceso ha sido deficiente. Estamos teniendo una reincidencia delictiva muy elevada y necesitamos mejorar ese proceso de reinserción. Por eso, servidores públicos del gobierno de Catepec van a participar en esta tarea. Sí lo tiene bien la Dirección General de Reclusorios. Entonces, modificando cámaras, iluminando las calles, que hoy están en un grave problema, en donde no funcionan, con patrullaje aéreo. Voy a modificar los cuadrantes. Fíjate que ahora hay 70 cuadrantes en Catepec. Dos patrullas, cuatro elementos para patrullar el orden de 20 a 24 comunidades. Y eso ha dado como resultado que la fuerza de seguridad sea deficiente. Se han apoderado el crimen a todas horas de la violencia en nuestro municipio. Y eso se va a corregir. Vamos a establecer el orden en Catepec con programas puntuales que ya no funcionan en la Ciudad de México y en la Ciudad de Nazahualcóyotl. Ahora, por cierto, uno de los municipios gobernados por el PRD más seguros del Estado de México. Vamos a implementar nuevos programas. Tenemos un grave problema de falta de agua en Catepec. Cerca del 50% de las comunidades reciben agua por tandeo. Algunos una vez al mes, otros una vez a la semana y otras dos, tres veces al año. Tenemos un grave problema con esto y vamos a aprovechar el agua de lluvia. Vamos a modificar rehidráulica variada. Y vamos a perforar nuevos pozos en Catepec. Estoy trabajando para efectos de identificar los polígonos donde tenemos agua. Ahora se encuentra este líquido a una mayor profundidad. Anteriormente lo localizabas alrededor de 120 metros y ahora tienes que perforar alrededor de 350 a 400 metros. Tenemos un problema y por eso es importante una estrategia para efectos de inyectar agua de lluvia. Y tenemos un proceso de corrupción muy importante en términos de la distribución de agua. Las pipas hoy entregan agua alrededor de 3 mil pipas al día que cargan agua en pozos públicos. No hay agua en la red, pero sí hay agua en pipas y eso lo vamos a corregir. A que haya menos agua en pipas y más agua en red. Vamos a ser muy estrictos en términos de identificar... Hay pipas que salen de Catepec, van a la Ciudad de México e incluso a otros municipios. Y esto se me hace inapropiado y lo tenemos que corregir. Vamos a establecer programas... Voy a sustituir el programa de despensas. Hoy hay 70 mil beneficiarios quienes reciben una canasta básica cada bimestre. Y ahora lo que estoy proponiendo es que en vez de recibir canastas básicas reciban vales económicos. Y estos vales económicos van a ser canjeables en tianguis, en mercados públicos y en pequeños negocios por lo que ellos quieran comprar, lo que verdaderamente apremie y no por lo que el presidente cree que necesitan. De tal suerte que aspira a reducir niveles de pobreza alimentaria y a mejorar niveles de bienestar social. Eso es muy fácil de entrevistar, nada más lo saludé y se me... Ahí voy. Lo dejé porque estaba escuchando con atención. Todo lo que me refiere, vi cantidades con muchos ceros. ¿De dónde el dinero para hacer todo eso? Fíjate que Acatepec tiene 5 mil millones de pesos anuales de presupuesto. Es el municipio después de Quintana Roo, de Benito Juárez, Quintana Roo, que recibe más dinero. Pero tiene el triple cuadro de población que tiene Quintana Roo. No, sin duda, sin embargo, con la administración, por ejemplo, de Agustín Hernández Pastrana, que fue el primer presidente de Acción Nacional, su presupuesto fue de 1.200 millones de pesos. Con 5 mil millones de pesos podemos arrancar la administración. De manera importante vamos a reducir gasto corriente, gastos personales, vamos a mejorar salarios de policías, del personal de trabajadores sindicalizados, que son alrededor de 5 mil trabajadores sindicalizados, y tenemos fondos ya etiquetados a efecto de poder echar a andar estos programas. El recurso existe y es posible. Por cierto, ya instalamos 100 alarmas sísmicas en escuelas públicas. Somos los únicos que lo hemos hecho en este país. Hoy protegemos a miles de niños en sus escuelas. Invito para que los gobiernos de los diversos partidos políticos lo hagan. Y Ecatepec se convertirá en los primeros seis meses del gobierno que voy a encabezar en el primer municipio que dé cobertura a todas las comunidades escolar de alarmas sísmicas. Esto es posible y ya lo estamos haciendo. Tenemos un grave problema en Ecatepec de recuperación de espacios públicos que se han ahora rehabilitado con parques, pero están en manos de particulares. Los programas, los servicios que se ofrecen ahí, cobran en la mayoría de ellos. A veces sale más caro ir ahí que a un lugar público, privado. Y eso se va a corregir. Vamos a recuperar estos deportivos para que sean del dominio de la colectividad con cero costo, donde la gente pueda aprovechar y disfrutar estos espacios. Muy bien, Octavio. Pues agradecidísimo por la oportunidad. Queda nada, ¿no? Nueve días para la elección. Siempre es importante el tener este intercambio de información para que el más importante, el auditorio, quien va a ir a las urnas, tenga claro hacia dónde inclinar o favorecer con el voto. Y le agradezco y que sean los electores quienes decidan. Vamos a ganar la elección. Los vecinos han expresado una extraordinaria respuesta. Y espero que me invites ahora como alcalde después del 1 de julio como presidente electo y después del 1 de enero para empezar a rendir informes de lo que he expresado, sin duda alguna. Ya es un compromiso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a ganar. Y gracias por aceptar la invitación. Es Octavio Martínez, candidato de la coalición por el Estado de México al frente por el municipio de Ecatepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!